Buenos días, alegría, buenos días, señor Sol ¡Vamos, Comón! ¡Vamos todos allá! Yo decía que hay que sentarlo, pero yo no sabía de él esa hora Yo tampoco Tenemos una situación, ya llegamos al aeropuerto y estamos viendo JetSmart Que es la aerolínea que nos toca, queda en el terminal C y al parecer, bueno, no al parecer, es una realidad Queda lejos de aquí, o sea, no lejos, así que... Pero tenemos que salir al frío, intensa, para buscar el terminal y ya luego sigue siendo Ya me está pegando mucho el sueño Pero bueno, no está aquí guerreando que amarse, ¿verdad? ¡Jue puta el frío! ¡Mierda! ¿Hacia dónde, para allá? Ah, por cierto, miren la estructura del aeropuerto, es hermosísima Lo logramos, chicos Llegamos a la aerolínea Teníamos ya el check-in, obviamente Y nos dice, ay, ¿vas a querer llevar esto en la bodega o contigo, no? Con nosotras, entonces vayan a embarcar Vamos a embarcar Siente que... no, pero es que igual Si nos acostábamos aunque sea una hora, no nos íbamos a despertar Tenemos más de 24 horas sin dormir, claro que sí Claro que sí A las 5.30 de la mañana ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costaron a una pasada? ¿Cuánto costaron a una pasada? Ya es que... Como en 180 dólares Y de vuelta cada uno Y de vuelta cada uno Como 180 dólares cada pasaje y de vuelta Desde Buenos Aires hasta Calafán Estamos emocionadas, son 2 horas de vuelo Así que... Ay, está bailando argentino Me da la cara Son 2 horas de vuelo Así que nos vamos a poner cómodos Para dormir un poco Nos vemos en un rato Número 4 ¿Qué pasa? 2 horas de vuelo 3 horas de vuelo 4 horas de vuelo Ahora, vamos a comer 2 horas de vuelo 2 horas de vuelo 6 horas de vuelo Qua! 4 horas de vuelo 2 horas de vuelo Llegamos No sé si estoy soñando Porque estoy más dormida que el cone No siento la pierna Siento que me desperté Del torso para arriba Pero hey Llegamos Llegamos, chicas Hola ¿Cómo estás? Mira, yo te estoy saludando con una sonrisa de oreja a oreja Porque el día de hoy Vamos a ir a nada más y nada menos Que Calafate Que es la Patagonia de Argentina O sea, vamos a ir a conocer La Patagonia ¿Tú sabes lo que es eso, chama? Ay no, yo estoy en shock todavía, no te lo voy a negar Mira, Marían y Samantha no han dormido nada Se vinieron desde Buenos Aires Derecho Y dijeron, no, no vamos a dormir Porque hay que estar a las 2 de la mañana en el aeropuerto Entonces, ¿para qué dormir? Y tenían razón Entonces, si la ve ahí medio Medio choreta Es porque no han dormido Pero sigamos con el video Bienvenida, bienvenida Suscríbete, oíste un beso Ay, qué emoción Vamos a Marica, vamos a subirnos a un glaciar Ay, Dios Ya estamos en el autobús Yendo al hotel Quedan a 20 minutos desde el aeropuerto Hace muchísimo frío No sé a cuántos grados estamos Pero hace mucho frío Y desde acá se ven a los alrededores como paisaje plano Y al fondo se ven unas montañas con nievecito Nievecito frío Ya nos explicaron más o menos Cómo va a ser la excursión mañana Nos deja bastante en paz Que nos van a dar los zapatos y el café O sea, está fluido Entonces, está increíble eso El check-in es como el mediodía por ahí Entonces, vamos a ver si nos acomodamos en unos sofacitos Pensé, estoy en la calle Pero bueno, ya estamos llegando, chicos A Bobeli Ay, qué emoción Estoy literalmente viendo una montaña preciosa Que parece el emoji de Whatsapp Bañada en nieve Creo que ya me he despertado y estoy cayendo en cuenta Que estoy Mira, mira el fondo No 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 Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, el hotel cuenta con piscina, las habitaciones son muy cómodas, tienen calefacción porque hace mucho frío por acá. Bueno, nosotros nos vamos a estar hospedando en una habitación doble para las dos solitas y ya en la noche vamos a poder disfrutar de la piscina. Obviamente tiene todo incluido, el desayuno es tipo buffet y es delicioso, toda la comida en Argentina me encanta, de pan a 10 de 10. Y bueno, nada, ahorita vamos a hacer cositas, no esas que piensan, ay no, chao. Ok, nos devolvimos al autobusito ejecutivo, la ban ejecutiva que nos lleva al centro de Calafé. Calafate. Calafate. Ay, tengo un problema con el nombre. Vamos a hacer un stop aquí para explicarte un poquito. Mira, esta gente se quedó dormida un rato porque como te dije, esa gente no había dormido nada. Entonces dijeron, vamos a dormir porque estamos cansadas. Y ahorita tomamos, sí, tomamos porque voy con ellas pues, tomamos un tour para conocer Calafate, el pueblito. Vamos a ir al Glaciarium que tiene el bar de hielo, que es un bar que es literal todo de hielo y luego te lo muestro y te digo. Y nada, vamos a ir a comprar unos zapatos especiales porque mañana es que subimos el glaciar. Entonces hay que ir con unos zapatos que nos cuiden los tobillos. Sigan viendo. Vamos a ir a alquilar los zapatos que vamos a estar utilizando mañana y tomamos una mini ruta de básicamente como locales en el centro de Calafate. Yo buscando aprobación del nombre, si es así. ¿Lo dije bien o no? Y nada, y vamos a comer y luego venimos a ver si nos da chance de usar la piscina hermosa que tenemos acá. ¿Cuánto costó el... 20 mil pesos. 40 mil pesos en total por dos personas, que son equivalentes a casi 100 dólares. Correcto. Estos son los zapatos, cuestan 30 mil pesos. Argentinos. Sam no se decide fácilmente. No se decide fácilmente. No tienen, no, no, no conozco. No, 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 no. No se sabe lo que todo dice. A la FATE o a la Patagonia, yo apuesto que todo el mundo lo relacionaban con los glaciares. ¿O no? No, 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 no. Nunca con las ovejas. No. Toda esta zona era muy codiciada porque aquí se criaban muchísimas ovejas. Millones y millones de ovejas. Entonces, la gente venía acá en busca de nuevas oportunidades. Por eso, desde el año 1882 hasta 1920, esta zona se la conoció como la época del oro blanco. Desde ese cerro que ustedes ven ahí, que tiene 800 metros sobre el nivel del mar, y enfrente viene el cordón Huiliche, de ambos nace el arroyo El Calafate. Ahí había un arbusto enorme que se llama El Calafate. Tranquila, puede pasar. De ahí, la gente se acobijaba del frío, del viento, y por el arroyo le daban agua a sus caballos. Había un señor que se llamaba José Pantín, que llegó con seis hijos acá. Seis. Y acá tuvo cuatro más. Diez. Estaba muy ocupado. Estaba muy ocupado. Este señor fue un visionario porque dijo, ah, bien, como vienen a descansar acá, voy a hacer un hotel por si alguien quiere venir a descansar en el hotel. Entonces, construye el primer hotel. Y luego alguien más dijo, bueno, voy a poner un almacén. Y de pronto otra familia, otra familia. Y nació El Calafate en este lugar, 1927. Hola, Chama. Mira, te voy a hablar como más tranquilita porque la paz que yo siento en este momento no... Creo que es la primera vez que me siento así, chica. Es la primera vez que vengo a un lugar que solamente había visto en la televisión. Yo, pues, crecí en José Félix, en Petare. Y mi horizonte eran muchas, muchas casitas naranjitas de ladrillo. Y poder abrir los ojos aquí es como, wow, es un sueño. Y estoy muy feliz. Y nada, me gusta mucho estar aquí. Hace bastante frío. La gente es muy amable. Huele delicioso. Y no me lo puedo creer. Estoy muy sentimental, honestamente. Esto es un sueño hecho realidad. Y ya quiero pisar el glaciar con todo el amor del mundo. Los medicamentos, el diario, la prensa, como lo dicen en otros países. En invierno, acá esta zona, obviamente la temperatura puede llegar a 10, 15, 20 grados bajo cero. Y cuando no hay deshielo, como no hay mucho deshielo de las montañas, entonces el nivel del agua de la bahía baja. El promedio son 50 centímetros. Cuando se congela en invierno, que son los meses de julio, se convierte en la pista de patinaje más grande de Sudamérica. Y la tenemos nosotros. Esos dos semanas, acá en invierno, los días se acortan. Amanece 10 de la mañana. Y ya a las 5 y media las luces ya están encendidas. Wow, sí. Pero esas dos semanas, desde las 2 de la tarde hasta las 5 aproximadamente, aprovechamos todo a venir a patinar. No patinamos nunca. Pero esas dos semanas sí venimos, no sacamos fotos, no caemos de todo. No patinamos los brazos. ¿Está? No patinamos. Este es el calafate. Y ese es el lago argentino. Ustedes mañana cuando vayan al glaciar, van a hacer todo este recorrido hasta acá. Acá está el glaciar. El glaciar Perito Moreno. Este lago yo lo veo muy parecido a un calamar. El cuerpo, bueno, tengo imaginación. Y los brazos. Tiene muchísimos brazos. Si sumamos los brazos al cuerpo principal del lago, este lago se convierte en el lago más grande de Argentina. Hola chicos, nos encontramos en el glaciarum en Calafate. Aquí vamos a estar paseando en un bar de hielo. Luego vamos a estar en un museo. Venga, camina conmigo. Conocimos el fruto, o sea la mata que genera el fruto del calafate. Por ser otoño no está, pues no hay fruta ni flora. Pero esa matica es la que deriva todo. Y nada, ya vamos a entrar. Ya. Sí. El campo de hielo patagónico sur es la tercera masa de agua dulce congelada más importante a nivel mundial. En primer lugar está la Antártida y en segundo lugar está Groenlandia. No se toma en cuenta el polo norte porque el polo norte es mar congelado y el mar es agua solada. Acá estamos hablando de agua dulce. Este campo de hielo mide 12.500 kilómetros cuadrados y se comparte con Chile. Soy creación y destrucción porque en la naturaleza no puede existir una sin la otra. Soy glaciarum. Un río blanco inmenso y macizo que se desliza entre las laderas horadando el suelo con cientos de años de nieve acumulada y compactada. Vamos a entrar al bar de hielo que está a 14 grados bajo cero. Nos van a dar capas y guantecitos para que obviamente no nos quedemos congeladas. ¿Cuál es el sector? ¿Chicos, todo para el bar de hielo? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Se ve listo. ¿Estás listo? Yo soy saquita pero tengo uno de grandes. ¿Qué es eso? Yo soy diferente. Bueno, llegamos al glaciario. Este es el museo de glaciares y con el bar de hielo. El bar de hielo está totalmente congelado. Es decir, las paredes son de hielo, la barra es de hielo, los vasos son de hielo, los muebles son de hielo. ¿Cómo se llama? El iglú es de hielo, por supuesto, pues imagínate de qué. Para entrar ahí te tienes que poner una cosa encima térmica porque si no te cogelas. Y luego pasas, estás un rato ahí, no puedes estar mucho tiempo porque el cuerpo humano, pues que no está acostumbrado al frío, puede sufrir consecuencias y no queremos eso. Entonces aquí vamos a estar disfrutando un rato y nada, sigan viendo. Pusieron salsa baúl, puedes creer eso. ¡Gracias! 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 No, no. No, no, no! ¡Gracias! 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 Sal de ahí, sal de lo que te hace daño, deja atrás lo que te mortifica, deja de complicarte la vida por cosas o por personas que son momentos, son diminutos. A menos que realmente valga la pena obviamente, pero piense en ti y haz cosas por ti como estas. te aseguro que te va a cambiar la vida. Te amo. Bueno, está muy rico. Bueno, antes de seguir te voy a contar. Aquí ya vamos a ir al hotel, vamos a aprovechar un ratito la piscina y luego vamos a ir a pedir las viandas con comidas en el hotel. Porque para el recorrido, el hotel como es todo incluido, pues te incluye tu almorcito con tu frutica, tu agüita, todo en una viandita muy cómoda de llevar. Porque pues la subida demanda vitaminas, necesitas buen comer, carbohidratos, que te mantengas activa, azúcares sanas como la de las frutas. Entonces todo eso te lo incluyen en el hotel, así que lo vamos a pedir después de la piscina. Qué emoción, falta poco. Aquí hubo una falla con la chola, la mía me queda grande delante. Pero nosotras, bella. 15 de noche. Hola, estamos en la piscina. Vinimos a aprovechar los 30 minutos que nos quedan de piscina abierta. Luego vamos a ir por las vianditas, así que vamos a estar aquí un rato simplemente existiendo. El agua es súper calentita, así que está deliciosa. Bueno, haciendo un stop aquí importante. ¿Tú te acuerdas que yo te dije desde el video pasado que había algo que sonaba como un caballo y que era mi celular? Esta es la cadena. Qué cara tico. Y Marian no hace nada, ni siquiera se ha dado cuenta. Da paciencia, señor. Téngale paciencia, ya tiene TDA, una mujer. Conchale, que se está esforzando. No me la juzguen. Yo soy la única que la puede juzgar y Dios. Pero bueno, sigamos. No, imagínate. Esto no me siento. Ah, sí. Estamos a nada de salir del hotel para ir al glaciar, pero vamos a desayunar porque, como te dije ayer, necesitamos proteínas. No te lo voy a negar. Vamos de camino. No, no lo puedo creer. Estoy un poco en shock. Claro que sí. Acá ya nos vamos acercando al valle glaciar. Aunque no lo quieran, hay gente que viene con drones. El glaciar Perito Moreno es uno de los más populares en el mundo porque es uno de los más visitados a nivel turístico. Adicional que su ruta y cómo llegar hasta el glaciar es bastante cómodo, no es algo que demande mucha actividad física. El nombre de glaciar hace honor a Francisco Moreno, que es el director del Museo de la Sociedad Científica Argentina y un activo explorador de la zona austral de este país. En el lugar, antes de subir al glaciar, cuentas con wifi y una zona muy cómoda con calefacción para estar en el área bastante cómoda. Eso que ven allá atrás es el Perito Moreno en donde vamos a ir y estoy muy emocionada. Igual ahorita que lleguemos, vamos a hacer una paradita y les voy explicando las cosas que hemos aprendido del glaciar y cómo funciona y los años que tiene y todo eso. Porque está increíble y no me lo puedo creer, no sabemos si estamos llorando de verdad o por el frío, pero yo creo que es de verdad y usamos el frío de excusa. Aquí en la segunda parada vamos a tomar un botecito que nos va a acercar a donde vamos a empezar nuestra caminata hasta el glaciar y aprecia esto por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Pueden creer que tenemos este fondo espectacular por primera vez? Porque yo no me lo creía. Estamos oficialmente en el Perito Moreno que es el glaciar como más popular de esta zona y de toda la zona nevada en general porque hay otros glaciares más grandes, pero este es el único que tiene como servicio de baño, hay señal aquí, o sea tú puedes aquí videollamar con tu mamá y tienes buena señal. Les quería contar que en el camino te van contando como cosas que debes saber sobre cómo funciona el glaciar. El glaciar hasta 2018 estaba en equilibrio porque ganaba la misma cantidad de hielo en la parte trasera del glaciar y perdía la misma cantidad en el frente que este es el frente. Este que, ¿cómo podemos decirlo aquí? Bueno, desde 2018 en adelante ya no se encuentra en equilibrio porque pierde más hielo en la parte delantera que el que gana detrás. El Perito Moreno como pueden ver es hermosísimo. El agua que emerge de los glaciares de acá es potable, es decir, nosotros podemos simplemente tomar agua. Eso facilita muchas cosas porque el guía nos dice que no es necesario llevarnos botellas ni de plástico ni de aluminio ni nada que se pueden perder en el camino y dañar como el ecosistema, entonces eso está bastante cool. Tenemos una zona acá para almorzar antes de salir a la excursión como tal porque la idea es que vayamos ligeros, que nos llevemos como muchas cosas. Yo solo voy a estar con el bolsito de la cámara obviamente porque me los tengo que llevar a ustedes, porque si no imagínate tú. Las botas, mira, 100% recomendadas, están súper cool. Sam y yo somos bastante torpes, entonces esto evita accidentes en los tobillos y esas áreas indefensas en nuestro cuerpo. ¿Qué más les puedo decir? Hace bastante frío, no sé a cuántos grados estemos, creo que, no, no sé, no sé a cuántos grados estemos. Sam hizo una pregunta en el camino que me pareció súper cool porque preguntó como que en qué nivel, o sea, en qué temperatura está el agua del lago de, ajá, el lago Magallanes. Y bueno, el lago argentino en general también está como la laguna redonda que es de Calafate. Él nos estaba contando que en verano el agua está como a 10 grados, lo cual es demasiado frío. Dice que una vez se intentó bañar ahí y no lo soportó, pero que hay gente que en verano se baña como que si están, mira, en Cancún, una cosa así, el agua normalmente está a 3 grados, entonces imagínate tú. Es la primera vez que estoy expuesta a tanto frío, pero no siento tanto frío, o sea, pensé que iba a ser absurdamente más frío. Así que eso quiere decir que elegimos buena ropa para el frío. Y ya, seguiremos informando, estoy muy feliz. Aquí empezamos la caminata hasta la punta del glaciar, en donde luego nos van a poner los grampones para empezar a subir. Obviamente antes nos enseñan cómo nos tenemos que mover, me vas a ver caminando un poco como un soldado. Un por ciento de la cueva que vamos a encontrar los glaciares son producto del agua, pero bueno, es el por ciento de la cueva que vamos a encontrar los glaciares. Y luego se lo damos también a las rocas. Esto es un recorso de mi cama, ¿vale? Sí. Ah, tiene que ser. Ya nos pusieron los grampones, así que estamos listos para subir el hielo. No hay nieve, pero tenemos un hielo enorme. Sí. 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 No hay niña. No hay niña niña. No hay niña niña. y esta es la parte protegida del hielo, entonces es más duro, porque no le pega directamente el sol mira el agua de glaciar arriba te la puedes tomar, pero no te va a quitar la sed porque no contiene minerales es impresionante, más adelante la vamos a probar y vas a ver mi reacción real me va dando esa forma de punta, de aguja, va lavando la superficie del hielo estamos en el punto más alto, ya después de aquí vamos a intentar descender y aquí llegamos al agua potable, así que la voy a probar esta es el agua que para mí acá tenemos en todas las superficies y acá está, mira, si quieres probar acá pones, ahí agachamos un poquito y con la mano no hay drama te vas a sentar en el hielo ahí sigue seguro no te vas a tirar para atrás porque si no va a pasar la cabeza y te vas a tener el calafato me va bueno hermano y que esperaba que supiera con la cala a mi te parece que está en la mesa y me siento una luz así es aquí claramente me encuentro en un estado de shock porque no puedo creer que estoy literal descendiendo de un glaciar Descendiendo de un glaciar ¿Quién? O sea Que alguien me explique por favor Lo que estás viendo Es un whisky ¿Verdad? Con hielo de glaciar No le hace daño al glaciar Los glaciares se van desprendiendo Naturalmente por el sol Y la El calentamiento global Así que el hielo que está ahí No es como que Desgarro a un glaciar Es normal Así que no te preocupes Aquí vamos ya De regreso Al campamento Para luego devolvernos al hotel Este sendero te lleva A la vista frontal Del Perito Moreno En donde puedes ver Sus desprendimientos naturales Y escuchar Los truenos Literalmente Que suena como un trueno Cuando cae un pedazo de glaciar Al lago En este momento Solo iba agradeciéndole a Dios Por esta experiencia Creo que todas las personas Deberían poder venir Y que lo hagan pronto Porque el calentamiento global Pues va a terminar Con estos glaciares hermosos Así que si tienen la oportunidad Visiten estos lugares Y vengan en invierno Para que puedan aprovechar también El lago congelado Y bueno Los dejo con Con la muñeca Bueno Chama Si termina este video Estos dos capítulos De Argentina Buenos Aires Me dejó enamorada Las tostadas Todo Que de hecho Vamos a ir pronto Si eres de Argentina Comenta este video Para ver que cosas Me recomiendas Por conocer En mi segunda visita Y nada Por favor Suscríbete Sigue apoyando Milla Síguenos en Instagram Y en TikTok Porque ya tenemos Instagram y TikTok Nos habíamos tardado Pero ya estamos por allá Si tienes alguna duda Información O quieres como datos Costos Porque yo sé que tú eres así De precio Precio ¿Por qué tan caro? Yo te lo voy diciendo esto Gracias por acompañarme En otra aventura Nos vemos en la próxima ¿Cuál será la próxima? Yo creo que con traje baño Será tropical Yo creo que sí Está pendiente Besos Dejemos a María Llorando aquí Un ratito más Ya dando un discurso Así súper Llora por ti Amame a mí Debe querer Que emoción No tienen tres leches No, no No conozco Yo soy chaquita Pero tengo manos grandes El frente Que es justo Lo que yo estaba buscando Bueno, yo conseguí el amor Amigos 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 Amigos